Gloria a Dios Con toda comunión Y almas y alabas Invitando al Espíritu Santo en este lugar Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué me siento yo así? Tan lejos de ti No me siento igual Yo no cumpliendo Señor Ya mi vida está Bien de caída Dame fuerzas, oh mi Dios Tú eres Dios que da la fuerza Cada día Oh, restáudame, oh Dios Aunque me pude con violencia Yo te adoro Yo voy a volar Aunque venga la cueva Yo voy a volar Con mis manos arriba Yo voy a volar Aunque me digas en mí Yo voy a volar Yo voy a volar Aunque venga la cueva Y yo voy a volar Con mis manos arriba Yo voy a volar Aunque existir en mí Yo voy a, yo voy a volar Oh, yo voy a volver a volar O sea, yo voy a volar Porque me siento yo así Oh, tan lejos de ti Y no me siento igual, oh Dios lo comprendo, Señor, y en mi vida está viviente caridad, oh, 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 dame fuerza, oh mi Dios. Y no me siento igual, oh, 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 oh. Y yo voy a adorar, aunque venga la escuela, y yo voy a adorar, con mis manos para arriba. Y yo voy a adorar, aunque quítique de mí. Y yo voy a adorar, yo voy a adorar, aunque quítique de la escuela, y yo voy a adorar, con mis manos para arriba. Y yo voy a adorar, aunque quítique de mí. Y yo voy a adorar. 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 No hay palabra que pueda describir lo que siento por ti, Señor. Señor, no hay palabra que pueda describir lo que siento por ti, Señor. Señor, y me desespero cuando tu presencia no la siento aquí en mi vida. Oh, y me desespero cuando tu presencia no la siento aquí en mi vida. Oh, y recibe, Él está aquí. Él está aquí. Oh, y recibe, Él está aquí. Él está aquí. Oh, y recibe, Él está aquí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de santidad, y me desespero, y cuando tu presencia no la llevo aquí en mi vida. Oh, Señor, Señor, oh, me desespero, y me desespero, y cuando tu presencia no la llevo aquí en mi vida. Oh, decídete, Él está aquí, Él te está llamando. Él está llamando, decidme verel Él está aquí, Él está llamando Él está llamando, llamando, llamando Y decidme verel Él está aquí, Él está Y amando, y amando, y amando, y amando Y en mi mente, él está aquí Él está, y amando Como pueblo escondido, nación santa Preparada para ti Como pueblo escondido, nación santa Preparada para ti Que toda la honra ¡Gloria! ¡Gloria! Y gloria ¡Gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, aleluya!